Hasta bobo, canta gloria, na Dios la gloria Hasta bobo, canta gloria, na Dios la gloria Hasta bobo, canta gloria Demos vida Mateo 6, versículo 1, tengo 4 Tenden cuidado que vosotros no cumplis Que vosotros obligaciones religiosas públicamente Dicen para la gente mira Si no, vosotros no hay la recompensa de vosotros en el cielo Palabra de Dios, nos da alabamos Señor Tenden cuidado que vosotros no cumplisos de vosotros en el cielo Ok, lo que me sigue Tú lo que nos toma ahí Tú lo que nos da el Papi a Ávila Y será obra de caridad y misericordia O género de necesidad Romano, trigo vigente de necesidad Pero no se apunta Necesidad de qué Necesidad de algo por tan simple Amor Ternura Tempo Y diferentes cosas Ok, la que nos sigue de Mateo 6, 2, 4 Ahora 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 Bota tú Na es Nang de necesidad Algo Nunca Nang Bende Grande Para Tú Hende Mira Manera E Hipócrita Nang Takan Ahasi Ribakaya Hida Snowa Nang Ahasi Asina Pa Hende Gabanan Mita Siguramos Ya Nang Ahayan Ampago Gaban Pobre Pasce Déjame Facilmente Bota Hablamos Cambi Simplemente Si vos haces Sin Me Pues Bota Votras No Es Nang De Necesidad Algo No Lagra Jumano Robés Sá Dito Vom M significa H Site Ab Gast Bonus Amorous Que Dat Secreto I Bota Que nerve Lo Que Dat An Secreto Lo Re Compensado Vale Palabra de Dios, nos está alabado Señor. El Padre de Dios es la palabra, es muy malo. Porque el Padre de Dios es la palabra, es indígena que es de un ciudadano. La palabra es la palabra y es la palabra de Dios. Pero como nosotros tenemos el Padre de Dios porque es elμη transgender, el hombre de calidad, pero es el Padre de Dios de Dios. en que el esfuerzo que yo tengo que hacer para vivir. Ahora, mi esposo, Romanos, Salmo 41, 1-2. En Salmo 41, 1-2, está en la vista sin aquí. Romanos, la que me explica para mí, que me gusta de eso, que te voy a saber cómo estar feliz. En Salmo 41, 1-2, está en la vista sin aquí. Feliz es una puta corda de la pobreza. Si gusta malo bien, Dios lo ayude. Señor, guarde, esta donde viva, que está feliz en su país, y que no lo haga en enemigo, así juega con él. ¿Verdad? 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 Before you do, ¿Verdad? 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 No hablo tomando en la calle, si está ahí. ¿Verdad? ¿Chi esclata mucho torture, ¿Verdad? en la pinta de mí. ¿Cuál es lo que dice aquí? Es que despreciar su prójima, la has explicado. ¿Cuál es lo que te dice? ¡Feliz es un que te duele de gente pobre! ¿Cuál es lo que dice? El biblio dice el contrario de que te duele de gente pobre. ¿Cuál es lo que te duele de gente pobre? ¿También lo dice que te duele de gente pobre? ¿También vosotros no estamos en el prorvergio? El próvergio es el prorvergio. El próvergio es el prorvergio. El próvergio es el prorvergio de que el próvergio es el prorvergio. Ahora, ¿cómo pensar? Aquí el 24-21 va a pensar, es que despreciar su propio, no está explicado. Porque dice, ¿cómo no está explicado? Pero ya, ¿despreciar? Luego, no está, duviendo un nuevo. Para sobre, ¿cuáles son los mismos? Es un versículo, que es feliz que se duele a la gente pública. Cuando está feliz, ahora se duele a la gente. Ahora, ya que nos va a ir al Proverbio 19. Dice, es que demostrar amor para la gente pobre, está con el Señor. Mira, para ir a un rato. Ahora, ¿qué es lo que nos da allá? Es que demostrar amor. Que es de feliz que la gente está. Ahora, ¿qué es lo que nos da? Amor. Que es una obra de caridad. Que no está para vivir feliz con amor. ¿Qué? Eso no puede demostrar amor para la gente pobre, está con el Señor. Que no está ahí. Pero, ¿qué es lo que nos da? Que es lo que nos da. Que es lo que nos da. Que es lo que nos da. Que es una obra de caridad. Está completamente con el Señor. Señor. Señor, lo pagué. Para lo que hace. Ahora, la que nos da una amor y hondra Señor. Es que es algo más. Tres meses. Que nos da una amor y hondra Señor. Amén. 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 Amor, pese a demostrar amor en los extranjeros para sobre la gente de Egipto. De cierta forma de vivir en esta página, es un problema de demostrar amor. Demostrar amor no está simplemente en la gente de los países, de los vecinos, de los vecinos, de los vecinos, de los vecinos. Eso no es lo que nos estima, solo demostrar amor. Pero demostrar amor no nos trajeron. Solo demostrar amor no nos trajeron. Dios lo pagaba para los deudados. Es muy peligroso si nos vamos a buscar un Corintio. En el Testamento, un Corintio. Un Corintio 10.3, 2 y 3. No está conocido que la palabra que Dios hace de una forma más peculiar, más extraña, más dulce. Que nos comienzan en Dios, en este papel de nosotros, a través de la humanidad. Escucha también. 1 Corintio 10.3, 2 y 3. 1 Corintio 10.3, 2 y 3. 1 Corintio 10.3, 2 y 3. 1 Corintio 10.3, 3 y 4. 1 Corintio 10.3, 3 y 4. 3 y 4.3, 2 y 4.5. 4.3, 1 Corintio 11.3, 2 y 4.3. 1 Corintio 10.3, 2 y 5.4. Si me ponen así, todo el conmigo tiene una fe tremenda, cuando no tiene amor, no da nada. Ese no está, ese no es para pedir amor. Mi nombre de esta misa, más que mi parte, todo lo que me tiene para alimentar a la pobre, para alimentar a la pobre, y hasta entregar mi culpa, para mi broma, porque dice, mami, no tiene amor, no te ayuda, no te ayudan ni con nada. ¿Quién? Tanto cual? Tanto cual, cuando la gente puede comer, cuando a un mes no tiene amor, para practicar amor, es un poco de amor. Pero, ¿qué es el amor? Amor está entre un pareja, un gen de hambre, un gen de mujer, pero amor está entre, nosotros juntos vivimos. Ese es el amor. Y mi saco aquí, ¿quién amor? Amén. 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 ahí Jesús se le dice va y vos haces mesco hermano, hoy nos vamos a formarmos un va y una un genio con haya un mal batido un mal rato Lucas 10 ¿cuándo? Lucas 10 versículo 33 para 37 ya entonces ahí es así más pobisa vamos a morir así mesco es para los próximos vamos a amén no te pisa no está ya gente bati aunque tibianos también la chola no bati de huacaya de hijo carabón nandame la parte de humanidad nandame la parte de gente cutibianos toda estima pasora nandabu asimalo abu pidiblaka pero acorda nandame de imenso un tanto agonocín aquí nos concluí con una manera para escribir de Jacobo de Jacobo 2 26 de si el nuevo compañero para la obra de caridad, de amor, de misericordia, sin la fe de la compañera es muerto. Tanto cual lo sirve Señor, es una buena obra para la compañera. Ahora vamos a hablar de Mateo 25, 35 para 36. Esa es la palabra. Obviamente, no está pagando un tino de vejeo. Mateo 25, 35 para 36. Esta es la obra de misericordia por culpa. Que es la obra de misericordia por culpa. Mi tabata tin hambre y vos adonami de hombre. Mi tabata tin sed y vos adonami de bebe. Mi tabata un extranjero y vos adonami de mosocás. Mi tabata salud y vos adonami de bebe. Mi tabata tin hambre y vos adonami de bebe. Mi tabata tin sed y vos adonami de bebe. Mi tabata tin sed y vos adonami de bebe. Mi tabata tin sed y vos adonami de bebe. Mi tabata tin sed y vos adonami de bebe. Mi tabata tin sed y vos adonami de bebe. Mi tabata tin sed y vos adonami de muchísimo tiempo y Bayán. la palabra de la misericordia para la alma, la alma de la cual no nos 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 Cuando nos dice que si no conoce, para escribir para mí, uno, si es un conoce, es un conoce, que con un alma da, si es, dar un buen consejo a Jesús que te invitar a decir, corregir Jesús con el error, perdonar ofensas, consolar Jesús con el triste, soportar el paciente y el defecto en el hipotrógeno, rezar para vivir y para el defunto. Te invitan a decir, ¿para qué crees para el defunto? No estoy con esa, pero no estoy con esa, para el defunto, para la alma, porque eres cerca de Dios, pero llegas completamente cerca de Dios. Entonces, para concluirnos en la enseñanza, ya veis, nos dice, en el sierak 3.30, en el sierak 3.30 nos dice, ¿para qué crees para el paciente? Un candela grande, así en la generosidad, aquí en la pica, por donar pica, que es una manera, a la papaga, un candela grande, así en la generosidad, aquí en la pica. Romana, romana, sierak, en la generosidad, es un círculo, en la generosidad, aquí en la generosidad, aquí en la generosidad. Amén Amén